No tengo dinero Pero Vale Hola señora ¿Me dejas hacer misiones ya? ¿Y tu? Bueno No te juro en el caso Toda esta actividad reciente tiene que ser amigos en la escena No te preocupes, no quedan idiosos por mucho tiempo Vuelvan pronto, ¿ok, mi amigo? Ok, voy a hacer una misión de estas de... No comienes carne, ¿estás? Justo el otro día, tuve una interacción fascinante con un cúgara Que comunicó conmigo en no determinados términos Que ella esperaba que pudiera vivir sin frutas y bosques Imagina, caminando alrededor de un bosque Y atrae a un cúgara con una boca llena de azúcar Ella no tiene trabajo, pero lo que hacemos Lo que significa que tenemos una responsabilidad ¿Sabes eso? No es por eso que estás aquí Estás aquí porque tenemos trabajo que hacer El correo llega mañana Si pudiéramos que le enseñe una lección Quizás reducir el mensaje de los que están matando No sé, si quieres Terminó haciendo lo mismo contigo que sin ti O sea que... No me molesta No sé, si no, 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 si, si no, si no, si no, si no, ¿Qué pasa? ¿De qué es tu puta cabeza? Anda a la mierda. Muero. ¡Ah! ¡Vienen a la boca del lobo! Sí. Mira. A la cueva del puto lobo. Concretamente. ¿Eh? ¿A que sí? No, voy a hacer. ¡Gracias! A ver Un pasito más Un pasito más ¿Uno? ¿Dos? ¿Cómo se dice? ¡Adiós! ¡Tacho! ¡Gracias! Tengo muchas preguntas Ok, no voy a hacer preguntas No voy a cuestionarme Lo que cada uno quiere hacer con su vida No quería entrar aquí Bueno En fin Su plan de vida era Vivir encerrado Supongo Porque si no, no entiendo muy bien lo que ha hecho No, no entiendo muy bien PYRUPY 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 Siempre lo he sido Siempre lo he sido ¿Sabes lo que pasé anoche? ¡Paparia! ¿Está bien? La he entendido No hay nada ¿Sí? No me voy a llenar Bueno, no sé Estoy muy cerca de un ojo Pero necesito más materiales de pesas He escuchado historias de un beaver legendario Muy distinto en apariencia Y inusual En comportamiento Que me gustaría estudiar Si pudiste me sacarme Veamos Estamos haciendo algo realmente hermoso aquí, tú y yo, realmente estamos. Vale. Ah, no, 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 no. Vale, aquí sí que necesito el caballo al principio. En la primera pista del animal concreto, voy a pata. Si llevo otro día levantando a mi costa en el río, pulpando fiebre, estoy listo para perder mi mente. Si es una pequeña bomba, eso es una maldita cosa. Espero que la bomba se despegue. Sí. ¿Sí se han jugado con el palo? ¿Qué le llamóuts? Gracias. ¡Hola! ¡Uy! ¡Uy! ¡Rico! ¡Eh! ¿Te ha gustado? ¿Eh? ¿Te gusta? ¡Joder! ¡Puta! ¡Pensado! ¡Más bien! ¡Pensado! A dormir Sí, sí, es un castor que solo come un perro Hay un perro, un lobo El lobo al cual he dormido yo aquí Hola Ahora lobo Deja al lobo Tranquilo y vete Antes de que se despierte ¿Qué? 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Hola! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Muchas gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué pasa? Me da igual El animal está encerrado así que... Lo que haces es que se me hagan. Lo que hagan es que se me han quedado. No me hagan desesperaciones. Oh. Deberías haberse quedado bien en la sala. ¡Ah! Soy un puto Berserker, tío. ¿De qué va el juego? A ver, estoy en online ahora mismo. Y es que han hecho una actualización, que es el naturista. Que es, pues, ir estudiando los animales y tal. Y yo para tardar más, pues, lo estoy haciendo a cuchillo. ¿De qué va el juego? Si te refieres a la campaña, es complicada de explicar, la verdad. ¿De qué va el juego? 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 Vale Pues hoy no voy a tener el nivel 20 Porque dentro de nada me tengo que ir O quizá esta noche Me da tiempo una misión más y poco más Voy a ir preparando cositas Voy a ir Y ya está. 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 Chao, chao.